En Rusia se estaban presentando estos fuegos pirotécnicos, pero la gente, la gente que estaba a los alrededores pensaba que Rusia estaba bajo ataque ucraniano otra vez, debido a los últimos drones que han estado impactando y bueno, pues se generó pánico entre las redes, se empezaron a reportar este tipo de avisos. Aparecen imágenes de un barrio en Ottawa donde se muestran imágenes similares a lo que se ha llegado a ver en California, en algunos puntos donde empieza a darse esta crisis de personas en situación de calle. Se están utilizando aproximadamente 2000 drones al mes por parte de Ucrania y hasta 4000 por parte de Rusia. O sea, 2000 Ucrania, 4000 Rusia al mes. Esa es la cantidad de drones que se están utilizando en este conflicto. Sobre todo drones pequeños, los CFBP, que se manejan con este tipo de cascos. Están aumentando considerablemente. Incluso ya Estados Unidos se está empezando a preocupar por este excesivo uso en el cual de momento no tienen una forma de contrarrestarlos que sea funcional. Se está trabajando por unas ondas de radio para detener, si llegara a darse algún ataque en Europa, en Estados Unidos o en otro lugar, cómo detener este tipo de drones. Se está trabajando en este tipo de ondas para que se puedan detener en dado caso de algún problema. Pero vamos a los detalles que está pasando en el sur de Ucrania. Hace un momento les comenté que en el norte Ucrania está teniendo problemas porque Rusia estaba avanzando. Pero por el sur es lo opuesto. En el sur, que ha sido la zona defensiva más fuerte que tiene Rusia, ya fue rota, ya lograron romperla. Las fuerzas de Ucrania la semana pasada rompieron la primera línea, que era la difícil y ahora acaban de romper la línea llamada Faberje, así como el famoso joyero. Le han puesto así porque Rusia invirtió muchísimo dinero para tener líneas de defensa muy grandes, muy importantes en esa zona del sur de Ucrania y Ucrania las ha roto. Las fuerzas ucranianas han logrado primero romper la línea más férrea de defensa construida por los rusos para evitar que interrumpa la línea de suministro del sur y del oeste del territorio ocupado, que se llama la línea Surubukin. Esta línea Surubukin o Surubikin es conocida como también una línea muy importante, pero después de ahí sigue la línea Faberje por su alto costo. El punto es que ahora mismo han tenido avances importantes en esa zona. Se hablaba de que estaban por romperla, que ya han roto esas dos líneas. La cuarenta y siaba brigada ucraniana habría ya liberado el pueblo de Robotín, como les comentamos hace unos días y ahora pues rompen las líneas de defensa. Importantísimo este avance para Ucrania para lograr defender esa zona de su territorio, pero el hecho de que se estén concentrando tanto en el sur, están teniendo problemas en el norte. Como comentábamos hace un momento y si pueden vean el reporte anterior, por favor, pero comentábamos esto. Miren, si vemos aquí el mapa, esta parte norte es la que han descuidado los los este perdón. Esta parte norte es la que han descuidado los ucranianos y aquí es donde están las tropas rusas acumulándose. Hay 100 mil personas, 100 mil soldados rusos acumulados en este punto. Acá en esta zona, Ucrania ya casi recupera esta zona que es súper importante. Ahí van a recuperarse a Porilla, etcétera. Si lo logran, pero ahí van a avanzar avances importantísimos donde tenían las defensas más duras. Pero en esta zona Rusia ha tenido avances. Entonces es una por otra. Te concentras aquí, pero descuidas acá. Y lo que revelaba un soldado ucraniano es que está la gente, los ucranianos en este punto muy desmoralizados, porque dicen que no le están llegando suficientes suministros y en esta parte pues están todos los suministros al 100. Entonces es un problema ahorita, es un problema que no se ha podido solucionar. Pues al final es un conflicto, es una guerra y así están los temas. Se descuiden los puntos y en otros se tienen avances. Mientras tanto comentarles que se ha estado reportando pues una serie de disturbios. Vean ustedes una de las imágenes donde pues en Israel ya se presentan 8 heridos graves y 114 heridos. Esto por un grupo de enfrentamientos, una serie de enfrentamientos por personas que están solicitando asilo que vienen de Eritrea. Estas personas de Eritrea, simpatizantes y opositores del gobierno de Asmara, derivaron en fuertes enfrentamientos con la policía según reportan las autoridades de Israel. El grupo de Eritreos boicoteó un evento de la embajada de su país en el sur de Tel Aviv, arrojando tablas, piedras, destrozando las tiendas aledañas y prendiendo fuego, incendios en algunos puntos según dice la policía. Los uniformados lograron dispersar con gases lacrimógenos a las personas y con bombas aturdidoras e incluso hubo disparos. Bueno, por eso también tanto herido. Es una situación pues una crisis que está viviendo ahora mismo Israel. Las víctimas llegaron en masa a los hospitales con heridas de bala, heridas de cuchillo y otros tipos de lesiones en la cabeza, sobre todo. En una escala, dice, inédita de lo que llaman la segunda intifada. Indicaron medios locales citando al director general del hospital Ishinob, Ronnie Gamsú. Dice, las fuerzas policiales tomaron el control y la paz volvió a las calles. Según dice el último reporte policial, queda detenido a 39 personas ante estos hechos. Bueno, pues ahí está el tema. Seguiremos atentos a lo que pasa también en Israel. Mientras tanto, hay algo que llama mucho la atención. Es que, bueno, se reporta que el puente de Crimea, el famosísimo puente de Crimea, ahora mismo pues ha cerrado. No está avanzando, nadie pasa por ahí. Según el informe que se tiene al momento, se ha cerrado el puente de Crimea. El famosísimo puente de Crimea, lo que aquí hemos comentado, es que en ese puente se vive o se la juega Crimea. Crimea, si vemos el mapa, miramos el detalle del mapa. Crimea, pues es un territorio que es como la joya de la corona, que la tienen ellos, los rusos, controlados desde el 2014. Es todo esto. Pero pues al final, Ucrania lo quiere recuperar, ¿verdad? Quiere recuperar toda esta zona, es importante, tiene recursos energéticos, tiene salida al Mar Negro, etc. Entonces, esta zona es vital. Rusia la quiere, Rusia por ahora la controla y Ucrania la quiere regreso. Pero, ¿cómo llega el suministro? ¿Cómo llegan las armas aquí para que este lugar sea sostenido por la invasión rusa? Bueno, pues llegan por aquí y por acá. Pero por este lado es, digamos, la parte más importante, porque por aquí no deja de ser Ucrania. Y pues aquí, Carlos, llegan ataques de diferentes tropas ucranianas. Pero en este lugar, no. Ahora, bueno, pues Ucrania ha logrado en los últimos meses estar atacando este puente. Aquí está la división, aquí está el puente y ese puente acaba de ser atacado otra vez. No queda claro qué tanto daño hubo o qué pasó, pero lo que sí queda claro es que no hay paso. No hay paso ahora mismo, está cerrado el puente Crimea y eso pues llama la atención bastante. Ya de por sí que iba a estar en reparación por las afectaciones y solamente iba a haber unos cuantos carriles activos hasta diciembre. Pero ahora pues ya está 100% detenido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado un ataque que aún se aseguran que falló contra el puente Crimea con un barco no tripulado, con uno de estos drones. Supuestamente fue destruido en un momento oportuno, dicen las autoridades rusas. Dicen que lo destruyeron, pero al mismo tiempo tienen detenido todo. Me imagino que es por seguridad. Veremos qué sucede. Un dron naval ucraniano fue detectado y destruido en el Mar Negro de manera oportuna, según el texto de los rusos. En un informe también reportan que este puente estará sin funcionar, estará suspendida sus actividades por lo menos por ahora. Probablemente al rato lo vuelvan a abrir, posiblemente, pero dicen el 2 de septiembre, alrededor de las 2 de la madrugada, el tercer barco sumergible no tripulado ucraniano habría intentado tumbar o afeitar el puente Crimea, el puente que une el territorio continental ruso con Crimea. Y bueno, pues de momento sigue, insisto, pues inactivo el puente o está inactivo en estos momentos. Por otro lado, fíjense que ya pues se empieza a molestar mucho la actitud de Erdogan a los Estados Unidos. Déjenme les doy algunos detalles porque miren el representante de Estados Unidos, Jason Crowe, este que está aquí en pantalla, que es el encargado diplomático de Estados Unidos en Hungría, en Hungría, dice estar extremadamente preocupado por la retórica del primer ministro de Hungría, porque al final Hungría lo que ha demostrado es ser amigo de Vladimir Putin, amigo de Rusia. Cada rato bloquea ayudas, bloquea apoyos que van rumbo a Ucrania y el mismo presidente, este primer ministro de Hungría ha estado teniendo esta situación. Víctor Ordán ha estado afectando la el apoyo que da la Unión Europea hacia Ucrania. Y no solo eso, sino que mandó un mensaje pues de enemistad hacia los Estados Unidos. Dice estoy extremadamente preocupado por la retórica de su primer ministro llamar adversario a Estados Unidos, implicar o incluso decir directamente que los Estados Unidos de la OTAN son responsables total o parcialmente el conflicto en Ucrania. Decir que Estados Unidos o que la OTAN provocaron a Rusia, esto pues es falso y evidentemente preocupa que un miembro de la OTAN esté dando ese tipo de mensajes falsos. Dice estas cosas simplemente no son ciertas y no están respaldadas por los hechos. La única razón por la que esta guerra está ocurriendo es porque Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. Punto. Habría dicho el embajador de Estados Unidos en Hungría. Bueno, pues ahí está el tema muy interesante lo que está pasando en las reacciones con Erdogan. Creo que ya llegaron a la línea, a la gota que derramó el vaso porque lo han dejado, lo han dejado ser. Y Hungría pues ha sido una zona muy contradictoria, porque es miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo pues parece que trabaja en contra la OTAN. Pero bueno, ahí está parte del tema. Fíjense que en Grecia han logrado detener a 10 personas por los incendios provocados, mientras se están desatando todavía algunos incendios muy fuertes. Miren, es que los incendios en Grecia, según lo que reportan, son incendios que nunca se habían dado en esa magnitud. No solamente en Grecia, sino dicen ellos en todo Europa. O sea, estos incendios pues ahorita están ya nada más en este punto entre Grecia y Turquía. Ahí es donde están, están más o menos controlados, pero llegaron a ser de los más grandes. Las autoridades griegas se han arrestado a decenas, no a 10, a decenas, dice de personas acusadas de incendios provocados, mientras los incendios forestales han sido los mayores jamás registrados en la Unión Europea. Arrasan todo el país, dice los mismos griegos. Los incendios forestales en el monte de Parnita y al norte de la capital griega, Atenas, también están fuera de control. Aseguraban que bueno, pues esta situación ha sido muy dura y apenas apagan unos y surgen otros y surgen otros. Y resulta que es un grupo de personas que han estado generando estos incendios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los controlan? ¿Quiénes les pagan? ¿Qué está pasando ahí? Es un tema pues que habrá que estar atentos y darles seguimientos. Mientras tanto, cerca de esa zona, en Estambul, ha caído el 30% el nivel del agua. Y es que esto, bueno, en algunas partes incluso más, ¿verdad? En algunas regiones incluso más, Estambul tiene pues un problema fuerte. Turquía, ¿no? Estambul está con un 30% menos de agua y aparte con una ola de calor que no ha terminado y que ahora también ya los tiene con una amenaza de incendios en ese país, ¿verdad? Si vemos las acumulaciones de agua para los próximos días en Estambul, pues sigue siendo, para Turquía en general, sigue siendo muy poca. Y ellos dicen, bueno, tenemos un problema evidentemente muy grande. Dice, la ciudad está al borde del desastre, según dice Ismael Aydin, el responsable de la administración de agua y alcantarillado municipal. Dice, no queremos que cunda el pánico, pero pues la temporada de lluvias está llegando y los niveles de agua son todavía muy pequeños, muy poco. Dice, admite que los 16 millones de habitantes oficiales más 20 millones que son entre turistas y visitantes y todo esto, pues estarían en riesgo de no tener suficiente agua para los usos básicos. Los niveles están incluso entre el 30 y el 60% más bajos. Es muy poca el agua que hay ahí y bueno, es que dice, están rodeados de una red de represas que se llenan por precipitaciones que llegan en noviembre, pero el pasado noviembre, el del año pasado, hubo muy poca agua. Entonces ahorita, este año ha sido pues muy limitado. Todavía la temporada esperan que llegue con agua, que llegue para noviembre. Muchísima agua a Turquía, pero de momento pues faltan todavía un rato. No estamos en septiembre, así que pues esperemos pronto tener buenas noticias para Turquía. Así estamos acá en el noreste de México, en el que el año pasado tuvimos sequía, llegaron lluvias. Nos salvaron, pero pues ahora vuelven las sequías y los niveles de las presas están muy por debajo de donde ven. Mientras tanto, fíjense que vamos a otro tema rápidamente. Los militares golpistas de Gabón anuncian una reapertura inmediata a sus fronteras. Es lo que les digo, ellos tomaron el control, se posicionaron, han hecho muchas relaciones públicas con diferentes líderes sociales, con la misma gente, mandando mensajes para unificarlos con su movimiento golpista. Y lo han logrado bastante bien. Esos militares están tan seguros que hasta reabren sus propias fronteras. Dice que bueno, después de tomar Gabón el miércoles 30 de agosto, anunciaron este sábado 2 de septiembre la reapertura inmediata de las fronteras. Y bueno, pues es que ya le quitaron la inmunidad al embajador francés. Le dieron un ultimátum, no se fue. No han caído en la tentación de detenerlo, de dispararle, nada, nada, nada. Lo han dejado ser al embajador francés. Han sido moderados hasta ahorita. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero pues el coronel Urichan Mumbufmi, 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 Mumbufmi. Tiene apellido doble, no sé por qué, pero es Manfumbi, Manfumbi. Es Urich, Manfumbi, Mumbufmi. Este coronel es el portavoz, el que aparece aquí, para la transición y restauración de las instituciones. Ellos dicen que van, o sea, que no quieren quedarse en el poder. Quieren restaurar el gobierno, que el gobierno sea democrático y todo. Pero no con el actual, no con el que tenían ahora mismo. Y es que, bueno, pues acusan a Francia y acusan a otros países de haber estado intentando controlar ese lugar, esa región. Veremos, esperemos que no sea otra manipulación de algún otro país, ¿no? Sino que sea verdaderamente auténtico lo que esté sucediendo ahí y que ojalá no lleguen a la violencia. Eso sería lo más importante por ahorita. Veremos la reacción de los que apoyen, si es que los apoyan, al presidente destituido. Que hasta ahorita yo no he visto nada así como un apoyo, un no sé, que salga un grupo de personas a defender la institución de la presidencia destituida. No, no he visto eso. Al contrario, he visto como que les ha parecido correcto esa destitución. Hasta el momento, por lo menos, es lo que yo veo aquí, ¿verdad? Pero bueno, esa es la situación allá en Nigeria, en, bueno, más bien en Níger, ¿verdad? En Gabón, perdón, en Gabón, que es Gabón, Níger. En Gabón, en Níger también tiene una situación pues muy particular, muy similar. Nada más que a la diferencia de Níger, pues es que en Níger sí tienen una democracia un poquito más profunda. Ahí sí había, pues, algunos apoyos de la población, a diferencia de Gabón. En Gabón parece que sí estaba el descontento muy grande. En Níger, tengo mis dudas todavía. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Vamos a otro asunto, vamos a otro tema importante. Bueno, pues, ¿qué pasa? Fíjense que, pues bueno, ahí siguen aumentando las tensiones entre Polonia y Bielorrusia. Ya les comentábamos ayer que un supuestamente un helicóptero de Polonia atravesó la frontera de Bielorrusia. Semanas antes, dos helicópteros de Bielorrusia habían atravesado las fronteras de Polonia. Así que, pues, están ahí las cosas muy, muy tensas. Dice, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia dijo que convocó a un diplomático polaco para exigir una investigación después de que su ejército supuestamente detectara un helicóptero militar polaco MI-24 volando a 1,200 metros dentro de su frontera a una altitud extremadamente baja. Antes de dar vuelta, aseguraron, el incidente se produce después de que las relaciones entre los dos países se deterioraran en las últimas semanas. Bueno, y también porque parte del grupo Wagner, pues, andaba ahí acercándose a la frontera en supuestos ejercicios. Otra cosa, incluso llegaron a detener personas del grupo Wagner que estaban dando volantes dentro de Polonia. Entonces, sí está, pues, ahí el tema muy candente. Mientras tanto, bueno, pues, ahí están en prácticas diplomáticas en estos países, ¿verdad? Vamos a estar atentos a eso. Mientras tanto, miren, más adelante les tenemos otra actualización mientras les dejo este reporte por aquí. Acuérdense que vía, vía este Telegram les mandamos los avisos cuando estamos en vivo, cuando hay un video nuevo, alguna noticia urgente. Ahí les llega el aviso. Si ya está suscrito a YouTube, al canal de YouTube, checa muy bien que la campanita esté activa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los veo un momento más y, bueno, una pregunta que les dejo aquí abierta. Aparte de esta red, aparte de YouTube, ¿qué otras redes son las que más les interesan que estemos para informarles? Díganos, por favor, estamos en Twitter, estamos obviamente, bueno, en Ex, ¿no? Ahora ya estamos aquí en YouTube y, pues, de repente estamos observando otras redes, a ver si por ahí les interesa que estemos. Pero, bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.